Música 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 ¿Qué es la cápsula de armas de fuego? Y ahora está la cápsula, y un dinero efectivo que no pudieron justificar, para hacer el escaneo correspondiente, si no hay nada comprometedor, pues se le entrega todo eso y... El señor dice que el dinero está mal, ¿qué es que no es el señor? Eso no fue a él, y estaba ahí, sí estaba ahí, fue un fiscal que se lo llevó, fue un loco que ya no se lo llevó, un fiscal que se lo llevó, ¿seguirá en este operativo? Bueno, pasarlo aquí al fiscal de turno y él decidirá lo que va a hacer en ese sentido. ¿Por qué el llenamiento de esa biblioteca? ¿Por qué dice que no tiene antecedentes? Ah, pero yo no te puedo decir eso, porque son asuntos de Estado. Y entonces, ah, bueno, ¿seguirá en el operativo? Sí, claro. ¿La investigación sobre este proceso? También, también, todo igual. ¿Cuántos son los que han sido detenidos? ¿Serán procesados? Sí, sí. Y aquí el fiscal de turno es que tiene la parte perdida. ¿El dinero puede ser obvio? ¿El dinero? 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 Yo tenía 50 mil pesos que yo hubiera cogido, que eso es de una demanda de una muchacha, no trabajadora, yo tenía una demanda, yo le había cogido 50 mil pesos, y yo le cogí 50 mil pesos prestados a un primer hermano menos, que le iba a pagar un solaje. O sea, que le voy a vender. Y la esposa mía tiene un dinero que es de la mamá de ella también, y la mamá de ella está para capitán. Entonces, no sé, porque ellos no pueden, por ejemplo, justificar, y si no hay cosas, y no hayan drogas, no hayan nada, porque hayan un proyectil de un revueve que se encontró allí en el país y estaba allá, eso no justifica nada de eso. Solamente eso, porque allá no encontraron yo nada. ¿Alrededor de cuánto en dinero? Bueno, yo tenía 50 mil pesos en los bolsillos que yo tenía, que era lo que yo le iba a conducir a los trabajadores, y además lo que le quitan a la esposa mía, no sé cuánto era, que era la mamá de ella, no sé cuánto son. O sea, ¿dónde fue esto? En la boca de Colombia. ¿En la boca? En la boca de Colombia, de entrar a la iglesia, por ahí. ¿Cómo el nombre suyo? Isidro Reyes. Isidro Reyes. Isidro Reyes. Isidro Reyes. Isidro Reyes. Isidro Reyes. Isidro Reyes.